No se pierda este Hyundai Veloster 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Sistema de sonido premium. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.